Para todos los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 recomendamos mucha prudencia, a todos nosotros nos esperan en nuestras casas, nos esperan en nuestros trabajos, nos esperan nuestra familia, nuestros amigos. Entonces la recomendación del día de hoy es mantener buenos hábitos a la hora de conducir y sobre todo mucha prudencia al manejar.